Según la Asociación Colombiana de Infectología, la evidencia científica respecto al proceso de vacunación que se ha recolectado en otros países permitiría indicar que existe una serie de beneficios si se amplían los tiempos de aplicación de las segundas dosis contra coronavirus. En el más reciente estudio, asegura la asociación, se ha identificado que la protección de la inmunización con la vacuna de la farmacéutica Pfizer es más alta cuando el intervalo es de 12 semanas que entre un periodo de tres semanas. Este nuevo esquema de vacunación, dando 12 semanas, permite tener menos casos a la vez que las personas, pero al final del esquema, están mejor protegidas. Esta evidencia la revisamos en conjunto con la Asociación Colombiana de Infectología y con los miembros del Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de la Infección por SARS-CoV-2. Estas conclusiones son deducidas del proceso de vacunación que se desarrolla en países como Reino Unido y Canadá. Sin embargo, los expertos consideran que este tipo de métodos podría generar mayor ralentización de la inmunización. Lo ideal sería cumplir con el plan e insistir en que el objetivo de la vacunación siempre ha sido las personas de mayor riesgo. Entonces, si dejamos de vacunar personas de mayor riesgo, pues ahí se nos empieza a caer ese impacto en la morbimortalidad. Colombia ha aplicado 8 millones 235 mil 482 dosis contra el coronavirus, de las cuales 3 millones 109 mil 420 hacen parte de la segunda dosis.